Yo no sé cuánta gente me ha dicho ya, Alberto, tienes que ver el problema de los tres cuerpos, y no la he visto. Es una serie que está triunfando en Netflix ahora mismo, y que intenta responder a su manera a una pregunta, a una teoría, que es la teoría de los tres cuerpos, ¿no? Cómo se relacionan entre sí, o cómo las fuerzas gravitatorias de cada uno de esos cuerpos celestes, pues bueno, afectan al otro. Pero tiene algo de fondo que es más interesante, que es la paradoja de Fermi, que es esto que decimos de dónde están los extraterrestres y tenemos ecuaciones que nos dicen que la posibilidad de que haya vida más allá del Sistema Solar es altísima. Bueno, pues no los podemos ver por algo. ¿Por qué? Hola Javier Sierra, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahí está la gran pregunta, ¿no? Si está el universo lleno de vida y vida extraterrestre y vida avanzada, porque es mucho más antigua que nosotros, ¿por qué no tenemos noticias de ellos? Lo está. Yo creo que lo está. No, no, totalmente. Pero para explicar el por qué no tenemos noticias de ellos es donde entran en juego una serie de consideraciones y de hipótesis que convierten a esa pregunta en todavía más fascinante de lo que aparenta. Vamos a dar dos datos. La ecuación de Drake, que es muy rápido, que esto es una ecuación que nos dice que dentro de la Vía Láctea, dentro de nuestra galaxia, en la que hay más de 2.000 millones de millones de estrellas, podría haber entre X y X planetas con una estructura parecida a la Tierra y en la que se podría haber desarrollado la Vía. La ecuación de Drake venía a sostener hace unos años, cuando todavía no se habían detectado los primeros exoplanetas, que a nuestro alrededor podríamos tener en torno a 40 civilizaciones avanzadas de manera suficientemente evidente como para enviar señales hasta la Tierra y que nosotros las captáramos y pudiéramos tener una interrelación. Pero con el descubrimiento ya evidente de que alrededor de cada estrella hay al menos una estrella, un planeta, o probablemente un sistema planetario, las posibilidades de vida y de vida inteligente se han multiplicado exponencialmente y se habla ya de miles de civilizaciones. Pero ¿por qué no establecemos ese contacto? ¿Por qué no tenemos esa comunicación? Bueno, pues ahí es donde entran algunas hipótesis curiosísimas que vienen del campo de la ciencia ficción, pero que la ciencia está considerando. Por ejemplo, hay un autor chino que es un poco el heredero de Asimov, que se llama Cixin Liu, que ha escrito esta novela del problema de los tres cuerpos, que es la serie de Netflix, que habla de la hipótesis del bosque oscuro, para explicar el silencio. Y la hipótesis se resume en algo muy sencillo. Tenemos que pensar que cada civilización es como un cazador que está agazapado en el bosque, tratando de atrapar una presa con la que alimentarse y alimentar a los suyos. Ellos saben que cualquier ruido, crujido de las hojas en el suelo, el tensado del arco que haga un ruido... Se esconden, se esconden. Pues inmediatamente pierdes a la presa y puedes convertirse incluso tú en el cazado. Así que, en esa hipótesis, lo que se sostiene es que ese cazador, lo que haría ante un ruido, sería disparar antes de preguntar. Y eso es lo que podría justificar la paradoja de Fermi. Es decir, no tenemos mensajes extraterrestres porque son cazadores esas otras civilizaciones que no quieren hacer ruido para que no les disparemos. De hecho, hay un... Perdón que te corte porque la teoría de los Anunnaki, de los sumerios, de esa civilización que... Porque de repente dice, oye, ¿y el hombre por qué empieza a escribir y por qué empieza a trabajar con el oro? ¿Qué valor tenía el oro para el hombre? Pues hay una teoría misteriosa de que unos seres de otro planeta, los Anunnakis, que tenían el oro como materia prima, necesitan que una civilización trabaje como esclavos para ellos, para ellos tener esa... Que sería algo así como... Bueno, sustentado en esta historia. No me tires de la lengua, Alberto, porque eso es otro tema, ¿no? Otro tema que tiene que ver con las traducciones de tablas cuneiformes hechas por un investigador llamado Zecharia Sitchin, que dedujo la... En fin, una cuestión muy curiosa, y es que los sumerios conocían la existencia de un planeta errante dentro de nuestro sistema solar que estaría habitado por esos hipotéticos dioses o Anunnakis, y que cada X miles de años, en su proximidad a la Tierra, descenderían y aprovecharían para nutrirse de recursos naturales y llevárselos a su mundo. Pero bueno, esa es otra historia. Perdón que te he tirado de la regla. Nada, 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 por favor. Bueno, estábamos hablando de la paradoja de Fermi, por qué no se comunican o no tenemos noticias de ellos. Hay otra hipótesis, no solo la del bosque oscuro y del cazador agazapado, sino otra que también a mí me parece muy interesante, y es la hipótesis del zoo. Es decir, ¿y si de repente esas civilizaciones no se ponen en contacto con nosotros? Sencillamente porque nos están observando. Es decir, es como cuando nosotros nos vamos a un zoológico y a través del cristal o de las rejas, pues estamos viendo qué es lo que hacen esos animales y no tenemos la necesidad de enviar una señal a los monos y saludarles, ¿no? Incluso sabemos que es peligroso saludarles, porque si le tiras cacahuetes igual se tiran contra las vallas y te arrebatan otra cosa o te hieren, ¿no? Así que la hipótesis del zoo también podría justificar esto. Pero aún le podemos dar otra vuelta de tuerca, porque claro, están los agoreros, entre ellos el astrofísico famosísimo mundialmente, ya fallecido Stephen Hawking, que decía, cuidado, no solamente es que no recibamos señales, es que nosotros no deberíamos estar emitiendo señales, porque en el momento en que emitimos una señal, ese cazador hipotético va a saber dónde estamos y podría venir aquí a atraparnos. Y esto ha desencadenado, Alberto, un debate fascinante. Fíjate, Elon Musk, que no es astrobiólogo ni investigador espacial, pero sí que, claro, evidentemente se dedica a construir cohetes y está muy a la vanguardia de todas estas cosas, en 2016 firmó un protocolo para que la ciencia decidiera, la ciencia humana decidiera interrumpir cualquier comunicación de alta energía para transmitir mensajes a hipotéticas civilizaciones extraterrestres. En ese memorándum, en ese manifiesto, estaba también la firma de John Gertz, que fue el exdirector de SETI, y que, bueno, es un personaje, John Gertz, porque él fue el productor hace años de las películas del zorro, es el que tiene la marca del zorro, sí, sí, bueno, es un personajazo. Bueno, pues John Gertz decía, no solamente no hay que enviar señales a inteligencias, o sea, muestras inteligentes a posibles extraterrestres, sino que lo que habría que hacer es castigar penalmente a quien las emitiera, porque nos está poniendo en peligro a toda la especie. Contra eso, o frente a eso, hay científicos que están mandando en estos momentos señales al fondo del universo buscando a extraterrestres. O sea, hemos enviado sondas con las dos vallas, que por ejemplo le pasa que no van tan rápido. No van tan rápido, claro, pero hay un proyecto que ya no se llama SETI, sino que se llama METI, que significa mensajeando a las inteligencias extraterrestres, que desde Noruega está enviando este tipo de señales, ese sería un poco el SETI activo, no el pasivo, el pasivo es poner las antenas para escuchar. ¿Las envía en 360 o en una sola dirección? Sí, las envía en 360 para que esto llegue al mayor número de estrellas candidatas posibles a albergar vida. Pero también dicen, ¿pero por qué tenemos que tener miedo a que alguien se dé cuenta de que hay un ruido en un rinconcito de la galaxia que evidencia que hay vida extraterrestre? Al fin y al cabo, nosotros hemos cambiado mucho también como civilización. Hasta hace unos años, nosotros para comer necesitábamos conquistar territorios, ¿es verdad? Necesitábamos conquistar territorios y tener los recursos a nuestro alcance. Pero de un tiempo a esta parte, no son los territorios, es la tecnología de procesamiento, de aprovechamiento de las materias primas, lo que nos hace que podamos mantener a 7.000 millones de humanos en el planeta Tierra. Luego, una hipotética supercivilización extraterrestre habría desarrollado la suficiente tecnología para no necesitar conquistar un territorio para comer. Y apuestan también por otra cosa, una hipotética civilización super avanzada que pudiera llegar a acercarse aquí, probablemente ya habría, utilizo un término nuestro, terraformado otros planetas para alimentarse sin necesidad de conquistar este. Por lo tanto, hay un debate por debajo del científico que se aproxima al de la ciencia ficción, pero tiene mucho también de filosófico y de moral, ¿no? Y que nos habla de lo difícil que es la paradoja. Y luego te pones a ver el azar de verdad de que nosotros seamos la civilización que somos y parece que hay mucho azar y parece que hay muchísimas casualidades y que no somos tan viejos, o sea, es decir, que el universo no es tan viejo, aunque sean 13.800 billones de años, que puede parecer que es mucho tiempo, pero a lo mejor no es suficiente como para que se desarrolle vida y como se ha desarrollado aquí. Pero son y 44 y es que como sigo haciéndote preguntas me lío y no tengo tiempo para esta mujer. Ponme la sintonía mientras despido. Javier Sierra, tengo que hablar con Maramante. Por supuesto, yo también hablaría con ella. Yo me quedaría escuchando, eso es lo que te digo, ¿eh?